Ah, mi maldición, no es tu maldición, yeah, y palizo, yeah Palizón dando la nota, en el barrio alto lanza una bocata Oye, orejas pinas dentro de una coja, desafía a lo desconocido, yo ardiendo en el infierno La vida ni puta idea, ponen ojo, sirviendo mi culo al baño Y yo de la calle, dicen chorbo, oye, es bro, clima y todos somos locos Taiwán, deben de historia, papito, cara, más feo, pasa Empieza la película, silencio, la sala del futuro, todas las joyas de ayer dispuestas a abrirte el culotón Como duele, sí, pero no, está de prueba, lo duro, mira las fotos que me salió Para el angular, tío, se ventó, era así de ilícido, ni nos dice el fin de pajar y gusano Está aquí dentro, yo lo entro, hay un nota metido, es un pico ¿Dónde estuvo diez todo este tiempo? ¿Dónde estabas tú, el tío? Dentro de la oscuridad es donde dejó el peor Detrás de la claridad sigue mirando como paso otra vez a fuego Sigue siendo ayer, yo muerto, tú descamino, cosas del destino Yéndolo siempre a mi modo, tú eres el listo que controla mi lengua desconocida Solo conozco el idioma de la gran cocina Y que me aprome y todo se enfila Por la línea matadera sigue la flecha Hacha ojo de águila, que no peina Trata un pala, le chuta, comita de rata Lo que no debes prender, déjalo Oye, oye, oye Perdona, perdona Ya era solo, sentí que volaba Alas y rasas de solo, palmos de las llamas Ya verás como hacerás más calón Cuanto más fío, tío, me voy desnudo, calma y teloro Negué ese brillo Solo quiero ver a Dios, hijo de puta, hablo conmigo Seguí mortal como tú, como ha cao Y aquí no queda ahora uno, ya hay solo uno conmigo Será hizo de punto y descansar Y olvidar si te perdí pa' verte otra vez así, escribo un color en la pared Y me quedé allí pillao Elegí morir de tu asco, bro Más gordo cuanto más blanco Elegías pa' la obsesión, blaquea el pasado Y distoción ¡Algo! 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 zus charisma Stav encader ¡Suscríbete al canal!